¿Qué es el calentamiento global? Actualmente se habla mucho del calentamiento global. Todo el planeta siente sus efectos. Catastróficas inundaciones, desastrosas sequías prolongadas, tormentas eléctricas con pérdidas de vidas humanas. Por eso queremos hablar sobre el rayo como fenómeno atmosférico, principalmente cómo mitigar sus efectos en las personas, en las industrias y en las economías de los países. Bienvenidos a esta serie de entrevistas con expertos sobre rayos. Desde Cartagena de Indias, finalizando el Congreso Internacional de Rayos, para conocer las conclusiones de lo que se vivió en esta semana con invitados internacionales, tengo conmigo al profesor Horacio Torres, nuestro científico colombiano, investigador de rayos, para que nos cuente sus conclusiones. Doctor Horacio, bienvenido a Viviendo con Rayos. Gracias, Pedro. Pues son varias conclusiones que vale la pena destacar. Una primera es cómo el concepto de accidente, que básicamente es algo que no se puede predecir o prevenir. No entra dentro del concepto de rayo, porque el rayo ya se puede predecir, por lo tanto se puede prevenir. Y en vez de hablar de accidentes por rayo, debemos hablar de fatalidades debido a rayos. Otro concepto dentro de las conclusiones de este evento es que hay variaciones en los diferentes parámetros del rayo, que ya lo habíamos hecho la hipótesis con nuestras investigaciones, y es que varios de los parámetros, densidad de rayos, corriente, nivel cerónico, pues varían en el espacio. No es lo mismo cada uno de esos parámetros en el trópico que en latitudes altas. Otra de las conclusiones importantes es que se propuso dentro de este evento la creación de un Instituto Internacional sobre Protección contra Rayos, en el cual lo que se ha venido comentando es que hay interés de todas las instituciones que participaron, universidades, centros de investigación, empresas, como precisamente Electropol, que están interesadas en que se haga ese centro de investigación internacional sobre rayos, que lo que va a permitir es que toda una comunidad haga estudios para protección de una sociedad que se ve expuesta precisamente a esa actividad tan alta en el trópico. Bueno, gracias por sus apreciaciones. Te tengo una pregunta más, profesor Horacio. Quedé impresionado con la cantidad de invitados internacionales. Japón, Suiza, Alemania, México, Estados Unidos, etc. ¿Qué siente usted? ¿Se siente apoyado por la comunidad internacional? Pues la comunidad a la cual se invitó, formamos prácticamente una familia desde hace décadas y básicamente lo que queríamos era todo esto que se discute generalmente en otras latitudes, en Europa, Estados Unidos, en Japón, se pudiese discutir en nuestro territorio y esa fue una respuesta muy positiva de todos estos amigos, como bien lo dices, de diferentes partes del mundo. En total fueron alrededor de 20 países que asistieron a este evento. En total el número de asistentes superamos los 150, lo cual muestra que es un tema de interés en Colombia y obviamente a nivel mundial, con lo cual esa discusión ha permitido ver cuál es el estado del arte, cuál es la ciencia, la tecnología sobre el tema. Pero algo adicional que quiero destacar es que a propósito queríamos contrastar lo que es la visión del rayo desde el mundo occidental que somos nosotros con estos investigadores y compararlo con una cosmovisión diferente. y invitamos a Indígena Saruacos y el Mamo de la Sierra Nevada expuso su cosmovisión, con lo cual vemos diferentes formas de mirar un fenómeno y del cual como cultura occidental debemos respetar esa cosmovisión de tal manera que cuando se den soluciones se tenga en cuenta esa cultura, esas interpretaciones, esas creencias, porque no es simplemente decir así sea en la protección, sino qué significa para una cultura diferente a la nuestra una protección contra rayos. Quiero hacerle otra pregunta al profesor Horacio Torres y tiene que ver esta vez con lo que viene hacia futuro porque no se están haciendo congresos de rayos todos los años, pero hacia futuro ¿cuál es el plan, profesor Horacio? Pues este lo hicimos, como decía, para contrastar, mirar resultados en diferentes latitudes y cuál es el estado del arte. Ya lo que venga posteriormente pues va a depender de las nuevas generaciones y estoy convencido que esas nuevas generaciones de hoy profesores de universidades que fueron alumnos dentro de la Universidad Nacional pueden llevar adelante toda esta actividad precisamente para seguir avanzando en un tema que no se investiga per se, porque sí, sino que debe ser aplicado y para el bien de la humanidad. Bueno, muchas gracias por sus palabras de conclusión, muchas gracias por haber organizado este evento mundial, Congreso Mundial de Rayos y a ustedes también, síganos en Viviendo con Rayos donde trataremos de informarles todo lo que tiene que ver con el fenómeno atmosférico, el rayo.